¿Qué tal? ¿Qué puede ser? ¿Te recuerdas? Ha pasado un largo tiempo desde cuando te besé Te conmigo, te voy a ver, déjate decirte que Todas las noches te espero, solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo Sabes que yo te espero, todas las noches te espero Solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo Sabes que yo te espero Y yo sé que tienes tú que me pones mal, que me tienes descontrolado Y yo sé que tienes tú que me pones mal, que me tienes descontrolado Te vas, te vas, te vas contigo ya Te vas, te vas, el país te escapará Te vas, te vas, te vas contigo ya Te vas, te vas Todas las noches te espero, solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo Sabes que yo te espero Todas las noches te espero, solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo Sabes que yo te espero Y yo sé que tienes tú que me pones mal, que me tienes descontrolado Y yo sé que tienes tú que me pones mal, que me tienes descontrolado Sin ti voy a ir, sin ti voy a ir I'm waiting for you, love I'm waiting for you, love I'm waiting for you, I'm waiting for you, I'm waiting for you, love Todas las noches te espero Solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo Sabes que yo te espero Todas las noches te espero Solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo Sabes que yo te espero Y hoy te vas, te vas, te vas contigo ya Te vas, te vas, el país está a parar Te vas, te vas, te vas conmigo ya Te vas, te vas Te vas Te vas